Los operativos militares constantes en la zona del Catatumbo y la muerte de alias Megateo han generado algunas repercusiones en municipios de la provincia. En los últimos días en San Calisto se ha vivido por parte de sus habitantes esa tensión. El día sábado en las horas de la mañana fue herido un policía, al parecer el francotirador. En las horas de la tarde cuando fue evacuado se presentó un combate en la parte alta donde está la base militar y pues esto genera realmente bastante temor. Por el momento la gente de San Calisto ha soportado el temor. El personero de esa localidad del Catatumbo no ha reportado movimientos de personas que estén buscando protección ante los constantes hostigamientos. Informaciones y desplazamientos como tal no se han presentado. Aun cuando se habla de retenes ilegales en la vía de acceso a San Calisto nadie ha reportado ese tipo de situaciones al Ministerio Público.